¿Querías morenada? ¡Toma! Gracias mi señor, por tanta bendición Una vez más, ¡los de Ajay! ¡Sí señor! Así se baila la morenada ¡Al maravilloso! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Fuerza! ¡Central Cuyuri! ¡Sí señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora escucha! Mi corazón de moreno Llega 6 de agosto, comienza a latir Mi corazón de moreno Llega 6 de agosto, comienza a latir Es por ti mi señor, de San Salvador Con fe y devoción, a Cuyuri llevo yo Es por ti mi señor, de San Salvador Con fe y devoción, a Cuyuri llevo yo Morenada cantaré, morenada bailaré Por tu bendición, al año volveré Morenada cantaré, 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 bailaré Por tu bendición, al año volveré ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, moreno! ¡Sí lloran! ¡Sí lloran! ¡Sí lloran! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí señor! ¡Sí lloran! ¡Sí, señor! ¡Sí lloran! ¡Qué belleza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito que baila la monedad! ¡Cuando es mi corazón! ¡Sí señor! ¡Sí lloran! Mi corazón de moreno Llega 6 de agosto, comienza a latir Mi corazón de moreno Llega 6 de agosto, comienza a latir Es por ti, mi señor de San Salvador Con rey, mi señor de San Salvador Con rey devoción, a Cuyuri, llego yo Es por ti, mi señor de San Salvador Con rey devoción, a Cuyuri, llego yo Morenada cantaré Morenada cantaré Morenada cantaré Morenada cantaré Morenada bailaré Por tu bendición Al año volveré Cuié enseño Se moreno Así, 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 así Y al año volveré Y ese pasito Yuliza Bailando morenada Hasta las seis de la mañana ¡En Cuyuri! ¡Sí, señor! ¡Ese moreno! ¡Así, así, Gonzalo! ¡Ese pasito! ¡Yuliza! Bailando morenada Hasta las seis de la mañana ¡En Cuyuri! ¡Sí, señor!